¡Suscríbete al canal! Escucha mi corazón que por ti yo me muero Cuando siento tus besos, siento que me derrito Que seas tú mi novia, es lo que te pido Un milagro de Dios, es lo que exijo Te prometo serte fiel Tú eres mi destino en el amor y en la guerra Todo se vale, lo que siento yo por ti Es inalcanzable, te regalo una estrella Mejor te doy dos, cuando cierres tus ojitos No te duermas con temor No me alcanzan las palabras Cuando hay mucho sentimiento que no entiendes que te amo Ya no me alcanza el tiempo de amistad Se fue al amor, tu mirada me cautivó Lastimarte eso nunca, yo no juego con amor Verte sonreír es lo único que quiero Escucha mi corazón, es puro y sincero El camino del amor, a ti me llevo De la mano tú y yo, caminando al futuro de los dos No es historia perfecta, nadie la cambiará Un final feliz, es lo que habrá Llevarte al altar, es mi gran misión Jurarnos amor eterno, hincados ante Dios Aunque sea enojón, tú sabes que te quiero Y mi corazón, te da amor eterno Tú eres mi angelito de la guarda Mi dulce compañía Si no fuera por ti no existiría la alegría En mí, en mí y en mi vida Si no fuera por ti ni a sol Yo saldría una rosa que crece día tras día Espero que te guste mi nueva melodía Cuando dices que me quieres Siento que me mientes Pero cuando tú me abrazas Siento que me extrañas Pero cuando tú me besas Siento que me amas You're the only one for me You and I Had love at first sight Always been by your side It's us for life Me and you had love at first sight